Bueno, nuestra invitada ya está con nosotros, la fórmula vicepresidencial, y yo lo digo así rápido, de Petro, porque eso es Petro, y no pones uno con tanto enredo. Sí, señor. Cómeme, va, manizalita, ella es paisa. Paisa, repaisa, y todos esos apellidos míos vienen del Gran Antioquia. Oígame, y Petro, ¿por qué las cogió a usted? Yo creo que por muchas cosas. Primero, por Mocusiana. Yo llegué a la política con Antanas Mocus. Primero lo acompañé en su segunda alcaldía, teníamos un maestro común, el viejo Federici, que nos decía, hay que ir a la política. Y bueno, acompañé la segunda alcaldía de Antanas como directora de Bienestar Social del Distrito, incluso hice campaña con él para el Consejo de Bogotá, no alcanzamos sino una sola curul. Él me hizo exámenes y bueno, llegué allí. Luego me fui a la Javeriana a hacer mi maestría, a ser decana de la Facultad de Psicología, donde he pasado mucho más tiempo que en cualquier otro lugar. Y estando allí me volvió a llamar Antanas cuando se reconfiguró el Partido Verde. Bueno, nos fuimos en una lista cerrada a la Cámara por Bogotá, y ocho años en esta tarea. Y bueno, aquí. ¿Usted conoce muy bien Bogotá? Yo conozco muy bien Bogotá, espero que sí. Ya, yo le voy a hacer una pregunta.